Mira, yo no soy quien para jugarle a nadie, yo creo que siempre lo dije y lo voy a volver a decir. Me encanta que cada vez haya más chicas hermosas porque cada día surge más. Y me encanta porque yo creo que son dos peruanos con mucho potencial como figuras públicas y ustedes más que nada van a saber quiénes son ellas. Así que, no me parece lo vulgar, pero cada uno tenemos diferentes formas de mostrar. Lo mío surgió como los cuentos de hadas. Fui una princesa con una barita mágica que dijo, ella era la novia mundial y iba a ser tocada con la barita mágica y así fui surgiendo como un profesional y como lo conocí. Así que, deseo mucho éxito y bendiciones y que cada una haga lo mejor que le parezca. Y así están surgiendo más chicas, por ejemplo, tu compatriota Pati Herue también, ¿no? También. ¿La conoces? ¿Has hecho algo? Sí, sí, la conozco. ¿Qué tal? Bien, creo que como viene, es muy difícil hablar y decir sobre una compatriota mía, que es Pati Herue, ya que en unas informaciones, creo que dicen que me quieren desbancar y lo demás. ¿Quieren desbancar? Como yo digo, desbancar no, porque yo ya pasé lo del mundial a la Copa América y como que lo mío ya fue mucho más de lo que van a vivir ahora. Y lo que yo viví cuando empezó todo este tema, el boom, es como que me sorprendió cada cosa que pasó. Así que le deseo a Pati mucho éxito. Bueno, que ahí está Jesús. Ay, que le vaya bien. ¿Tengo que hacer alguna cosa?